La abuela lleva carne deshumada del pantheon. La abuela lleva carne deshumada del pantheon. Hola amigos, bienvenidos al canal Artiger Ruso. Nunca van a adivinar donde estoy. Estoy en un lugar místico. Un lugar si ustedes aman a Halloween, Diez de los muertos y todo lo spooky e interesante. Hay un lugar donde hay esto todo el año. Donde pueden tener una experiencia y rica comida, café, postres y muchas cosas. ¿Cómo les como así? Ahorita les cuento la historia. Hubo una vez que yo estaba con mis compas. El jurado del programa Dragón de Oro. Edición Mutante. Y llegaron unos tras otros. Unos vivos, otros muertos. Y entre estos platillos encontré un cemeterio más delicioso que he comido. Y dije, wow, esa cosa es tremenda. Les pregunté dónde están, me dijeron y aquí estoy. Un lugar donde el terror y la sobrosura van juntos. Porque ese lugar se llama... De Adam's House Coffee. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Axel y están en The Adam's House Coffee. Les daré una bienvenida a nuestra terrorífica cafetería. ¡Suscríbete al canal! Les agradan a la gente. Tenemos postres terroríficos, tenemos crepas de ultratumba, sabores muy extraños mezclados en un solo platillo. Tenemos cosas que te van a asustar que en cualquier otro lado no vas a encontrar. Recibimos a toda la gente normal, a la diferente, a la extraña, a la introvertida, al extrovertido. Aquí son bienvenidos todos. ¿Puedes darnos un poquito del concepto de este lugar? Espero que me fascina. Bueno, pues inicialmente era como nada más de puros cráneos el concepto, pero los dueños decidieron hacerlo un poco más familiar, más acogedor. Entonces eligieron a la familia Adams, justo también porque nos sentimos como algo raros, diferentes a la familia convencional. Entonces de ahí sale como toda la historia. Pues mira, tenemos estas que ya las conoces, son las pasiones del caldero. También tenemos café, latte, cappuccino, malteadas, frappuccinos. También manejamos las crepas. Tenemos dulces y saladas. Hay de carne a la boloñesa con un poco de queso. Puede ser, si es dulce, tenemos una que se llama flor y fauna y lleva plátano, fresa, nutella y nuez. También sabe muy rica. También tenemos desayunos. Pueden venir a enchiladas, huevos al gusto, chilaquiles. Es para todos. Para todos aquellos que quieran venir a visitarnos. Aquí los vamos a recibir súper bien. Y pues esa es la idea, que sea un lugar familiar. Ah, mira, nos trajo. Y es algo que ya había conocido. Claro, es este cementerio. Es este platillo con el que competimos en el programa de Sale el Sol. Sí, ajá, el tragón de oro. Así es, fue con el que competimos. Muy impresionante. A ver, vamos a ver. ¿Qué más tienen ustedes aquí? Claro que sí. Me llaman mucha atención las crepas. ¿Qué tipo de crepas tienen? Bueno, tenemos las vivas y las muertas. Uy, Dios, ¿cómo es eso? ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! La viva es el color tradicional de la crepa. Y la muerta es negra. Es lo que la hace diferente. ¿Cuál recomiendas? La viva o la muerta. La muerta. Yo creo. La muerta. Vamos a ver qué tal la crepa muerta. Pues es algo nuevo. A ver, a ver. Vale. Muchísimas gracias. Se ve bien y huele delicioso. También, a ver ese concentrado, ese jugo de manzana. Maravilloso. Mis amigos, saben, qué pena que no están aquí para probarlo. Pero qué bien que pueden venir también a degustar. Y saben, vamos a hacer un cambio. Siempre soy yo que está probando. Pero hoy vamos a hacer un cambio. Así que la persona, la que es detrás de cámara, ahora va a probar. ¿Qué les parece? Bueno, el dejo. Claro, es que otra vez. Porque se me apagó hace un minuto. Están, ya no puedes darle, por favor. Enseñándote. Pero no puedes disfrutar bien. Bueno, vamos a probarlo. Tratando el micrófono. Bueno, vamos a probarlo porque ya aquí mordió. Ya, estoy esperando con el café. Ah, sí, güey. Siéntate con él. Órale, mira. Y con cafecito, vamos a probarlo. Ah, ese juguito se ve bien y da ese olor padrísimo. Buen provecho, amigos. A ver. Con helado de Vanille va muy bien. No entiendo por qué les piden tanto esa crepa muerta o viva con esa combinación. Porque, mis amigos, vale la pena. Un cafecín rico con un postre así. Está de maravilla. Es un lugar padrísimo para este tipo de citas diferentes. Muy, muy normal por acá ver a chicos así igual, como vestidos de manera dark, gótica. Sabes, yo quisiera hablar un poquito del platillo con cual concursaron en el programa Sale el Sol. Ah, muy bien. Un programa especial de gastronomía que se llama Dragón de Oro. Y realmente, yo tenía un placer de ser como uno de los jurados. Sí, sí. Ahí nos conocimos. Era el postre Ogro. Ogro, sí. Sí, me acuerdo mucho de ese nombre. Me encantó también competir con ellos. Son competidores muy fuertes. Tienen mucha imaginación, tienen mucha experiencia en también cosas nuevas, diferentes. Sí, nos encantó estar en el programa. Te conocimos, gracias. Fuiste uno de los jurados. Nos diste muy buenos tips que ya los estamos implementando en el postre. Es un cementerio. No sé si te acuerdas. Era una pequeña tumba de bizcocho con un poco de huesos en el interior de nuestros familiares Adams. Llevaba también tierra del cementerio. Y tenía su palita para que pruebes y escarbes tu propio cadáver. Vamos a ver la presentación de ese platillo como ustedes me presentan. Bueno, ¿a poco no está impresionante? Sí, la verdad, los sabores, la presentación y los efectos especiales, ¿no? No sé si pusieron... Bueno, ya no les voy a preguntar sobre los secretos. ¿Cómo lo hicieron? Eso va a ser un misterio. De plano, ¿qué les recomiendas que es imperdible? Si son niños, sobre todo, los niños se asombran por todo. En verdad les da mucha curiosidad, mucha emoción probar todo. Lo que es imperdible para los niños son nuestras pociones del caldero. Tenemos de muchos sabores. Tenemos sangre de dragón. Tenemos la manzana envenenada, que también es de nuestras favoritas. Tenemos la blonde. Tenemos muchos sabores. Tienen un poquito de ojos de sapo. Entonces están flotando, está ebulliendo el caldo, el caldero. Entonces les gusta mucho a los niños todo eso. También otra cosa que les fascina son nuestras crepas muertas. A ustedes les dimos a probar de nuestras favoritas, que también al público les encanta, es la crepa merlina. Y también tenemos nuestras dos especiales muy fuertes, que son para ya los dragones, que es la abuela, Adams, y la crepa homero. La abuela lleva carne exhumada del panteón, un poquito de salsa de telaraña y la crepa homero. Bueno, un poco de muslo deshidratado, de cerdo tenemos ahí. Yo sé que todos los nombres suenan terroríficos, pero creenme, así de impresionantes son los nombres, así igual son de sabores. Muy ricos. Bueno, familia Adams, ya saben, aquí los esperamos, aquí está su casa, en cualquier día de la semana, de lunes a domingo. De hecho, aquí están nuestros horarios, nuestras redes, y bueno, pueden visitarnos cualquier día de la semana. Y sobre todo, si quieren festejar algún cumpleaños, o hacer algún evento, aquí los esperamos, van a ser bien recibidos. Y los esperamos a... The Adam's House Coffee. Ah, mira, ese carnal tiene Instagram. ¿Puedes seguirlo? ¿Tú ya lo sigues? Espero que les gustó este video, mis amigos. Nos vemos como siempre en el canal Arte Ruso. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. ¡Paka, paka!